En esta nueva temporada, nueva descarga, Tecnocaleta, estos se quedaron en el anonimato, que no sonaron en radios, nos escuchamos día a día, que son buenazos, ¿eh? Tecnocaleta para hoy, Tecnotecno, Tecnotecno, Tecnocaleta Moda, lo mejor de todo Faiz, Chico en el forma Hey, all my life, I've been waiting for you But tonight, tonight you're gonna be mine I'm sure you're gonna be mine I'm sure you're gonna be mine Las encuestas lo confirman Moda 97.3 Por encima de todas Moda 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!